Madre yo a ti, quisiera abrazarte, quisiera el gobierno, y eran deligentes, con dientes de la dea. Yo fui su jefe, y le estoy volando, por muchos años, ya que estaban llenos, y lloran, pero también, pagarán su pecado. Y mis padres saben que rollo conmigo, me cuido mucho, no tengo amigos, mi cumpleaños. El año pasado, me la pasé, en que estaba pensando, querían mi pellejo, y querían tumbarnos. No soy malo, tampoco cognitivo, cuido lo mío, rayos conmigo, para acomodarlos, para cuidarnos. Somos un juego, la vida un cuadro.